Se cantaban de la vida, a los nariz con el auto Se te ha cantabas aquí, despierta, despierta Porque ya viene aquí a la edición Hola, aquí en inglés Ya, ahora nos toca a nosotros en inglés Ahora nos toca a nosotros en inglés Happy birthday to you Happy birthday to you Que lo muerda, fue en la mordida ¡Que la muerda! Que la muerda Que la muerda Que la muerda A ver que soy yo Muérdalo, güey Muérdalo, güey Muérdalo, güey Muérdalo, güey Se va a echar pero Se va a echar pero Mordida, mordida Mordida, mordida 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 Que la muerda Mordida, güey Que la muerda Que la muerda Acuérdate, voy todavía para que la muerda Que la muerda Que la muerda Que la muerda Do you think it's fun? The cake almost ended up on the floor I want to get a picture